Hola que tal, hoy vamos a aprender a hacer este lindo archivero, yo lo voy a utilizar para guardar recibos de media carta pero si tu lo necesitas para agujas tamaño carta u oficio solamente incrementa las medidas para hacer este proyecto vamos a necesitar un cartón grueso que mida 44.5 cm x 23 cm y vamos a marcar 8 cm, después 3 cm, después 15 cm, 3.5 cm y 15 cm arriba y abajo y vamos a unir los puntos con líneas verticales que nos van a servir de guía para doblar después el cartón en las esquinas del rectángulo que mide 8 cm vamos a ayudarnos de una cinta o algo redondo para redondear las esquinas y recortar esta parte va a formar la tapa de nuestro archivero como el cartón es muy grueso vamos a necesitar ayuda para poder doblarlo y para esto vamos a utilizar la regla y el cúter y vamos a marcar muy suavemente solamente cortando la primera capa de cartón esto va a ser en cada una de las líneas presionamos el cartón y doblamos para que quede así del otro lado y así lo vamos a hacer con todas las líneas presionamos cerca de la línea y doblamos el cartón esto es bien fácil porque ya tiene la guía por donde se va a doblar así va a cerrar nuestro archivero ahora vamos a hacer 4 orificios de esta forma para poner el elástico asegúrate de que queden alineados y derechitos 2 y 2 y después con un lápiz o con algo redondo vamos a hacer más grandes los orificios y que queden más uniformes no deben de ser tan grandes tienes que considerar el grueso de tu elástico como voy a utilizar un papel bastante transparente y se ve mejor si lo forro de blanco lo forré con puras hojas blancas antes de forrarlo con el papel decorativo que iba a utilizar lo forramos y ya que está listo volvemos a marcar los orificios ahora vamos a recordar un elástico un poco más del doble del ancho de tu archivero y vamos a insertarlo en el primer orificio de adentro hacia afuera en el segundo de afuera hacia adentro después de adentro hacia afuera y en el cuarto orificio de afuera hacia adentro una vez que tenemos las puntas del lado de adentro vamos a formar un nudo y listo para agregarle un poco más de decoración yo le voy a poner un listón y solamente lo voy a pegar por la parte de arriba para no afectar el movimiento del elástico cuando lo utilicemos para cerrar para que no se ve el cartón de la parte de adentro vamos a utilizar cartulina del color de tu preferencia para forrarla de esta manera la pegamos y ya tenemos lista la parte de afuera de nuestro archivero de preferencia si puedes forrarlo con papel contact de ese transparente para que te dure más ahora vamos a hacer la parte de adentro y vamos a utilizar dos rectángulos de 27 centímetros por 14.5 centímetros y vamos a marcar líneas a los 1.5 centímetros tal como se ven aquí vamos a dejar los dos rectángulos finales y vamos a empezar a contar de dos en dos esas van a ser las divisiones que va a tener nuestro archivero donde estoy marcando con el lápiz de ahí van a salir las divisiones del archivero así como lo hemos medido vamos a necesitar siete divisiones vamos a marcar el doblez en cada una de las líneas puede ser con una pluma sin tinta con las tijeras o con el exacto pero sin sacar la navaja vamos a doblar primero los dos laterales hacia el mismo lado que queden de esta forma y después el resto lo vamos a ir doblando en zig zag hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera hasta terminar nos va a ir quedando de esta forma de estos vamos a hacer dos los rectángulos que van a hacer nuestras divisiones van a medir 25 centímetros por 14.5 centímetros también deben de ser del color de la cartina de tu preferencia vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en estos vamos a marcar de cada lado 1.5 centímetros arriba y abajo y vamos a hacer unas líneas verticales que los van a unir marcamos el doblez en cada una de las líneas borramos y doblamos las dos pestañitas hacia el mismo lado y marcamos bien el doblez lo mismo vamos a hacer con los 7 rectángulos ahora vamos a los acordeones y vamos a pegar cinta a partir del tercer rectángulo que tenemos de esta forma yo estuve utilizando cinta doble cara pero si no tienes puedes utilizar pegamento blanco pero tienes que ponerlo ya cuando lo estés pegando ahora quito una de las cintas y pego la pestañita de uno de los rectángulos que van a hacer nuestras divisiones a esa área del zig zag presionamos bien que quede todo bien exacto y listo y así vamos quitando la cinta o si no tienes cinta ve poniendo pegamento blanco puedes pegarlos todos en un zig zag y después pegar el segundo o ir pegando al mismo tiempo como por ejemplo yo aquí puse 3 y ya le fui pegando el segundo observa bien la posición en que fuimos poniendo las cintas a los del zig zag para que no te equivoques y todo quede bien exacto vamos quitando la cinta y vamos pegando el cuarto rectángulo que va a formar nuestras divisiones lo vamos a pegar de esta forma así de este lado y del otro lado al finalizar lo tenemos que ver de esta forma quedan las pestañitas y ahí les vamos a poner cinta doble cara o pegamento de los dos lados lo tomamos y lo acomodamos en el cartón que ya tenemos previamente forrado que es el exterior de nuestro archivero lo acomodamos bien cuando ya estamos bien seguras de donde lo debemos de ubicar quitamos la cinta o ponemos pegamento primero pégalo a la parte donde no está la tapa acomodalo bien y presiona una vez que estés bien segura de donde debe de ir y lo mismo del otro lado para el otro lado es mucho más fácil porque ya nada más lo cierras y terminamos solamente espera que quede bien pegado y listo aquí está nuestro archivero y lo vamos a cerrar de esta forma con el elástico lo tomamos y lo ganchamos en la esquina de la parte de abajo y lo mismo del otro lado listo para quitarlo es así de sencillo por eso te recomiendo que le pongas papel contact para que el papel no se maltrate tanto y te dure por mucho más tiempo listo espero que el video te haya gustado no olvides suscribirte al canal compartir el video dejarme un comentario para saber tu opinión visitar el blog y te invito a ver también estos otros tutoriales hasta luego 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 hasta luego